Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya, cuando se funda una estrella, el diablo entró una iglesia. Si es que llegue ese momento, que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, en nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno. Y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hielo, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal. Porque piel reero y timorena, y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina. Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará, y que no veas que sigo viviendo. No es asunto de tanta gravedad, tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar. No es normal si todo está escondido, que nuestro idilio llegue a su final. No es normal si todo está escondido, que tú duermas con otro y otra tenga que besar. No es normal si todo está escondido, no es imposible, no lo puedo aceptar. No es normal si todo está escondido, que no es normal si todo está escondido, que no es normal si todo está escondido. No es normal si todo está escondido, que no es normal si todo está escondido, que no es normal si todo está escondido. No existe un corazón de hierro, mi sentimiento ciego, que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, y te repito no es normal Porque yo viví en ti morena, y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará Y que no eres que estoy viviendo, no, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo, que tú duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo, que es imposible, no lo puedo aceptar Mom and Jerry, we are not normal Baby, it stopped No, 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 no